Un cliente en Italia que tiene 22 años se suscribió a un servicio, gana 1.100 euros, un servicio que vale 750 euros, un sacrificio enorme. Y yo le decía, mire, él me decía, Angelo, pero ¿cuál es la meta de nosotros dos con estas reuniones? Yo le decía, la meta es que tú no vuelvas a dormir nunca hasta que cumplas tus sueños. No tienes derecho, no tienes derecho a dormir, no tienes derecho a descansar hasta que cumplas tus sueños. Porque si la vida no es para cumplir los sueños, si nosotros no estamos viviendo para cumplir nuestros sueños, pronto alguien nos contratará para construir los de él y así nos pasaremos toda la vida. Prueba ácida, cuando tú estás a medianoche y tú dices, yo estoy perdiendo el tiempo, tengo que hacer algo. Que tú te levantas a medianoche y tú dices, no, tengo que hacer esto, vamos a hacerlo. A las dos de la mañana, a las tres de la mañana, las buenas ideas ocurren a medianoche. Porque nadie te llama, nadie molesta, nadie te distrae. Y claro, como tú tienes un proyecto que está en expansión, todo el tiempo estás en función de ese proyecto. Porque si el proyecto está en expansión, el proyecto es inagotable. ¿Tú por qué no trabajas extra? Porque tú sabes que tu proyecto es tu empleo y que tu empleo no está en expansión y que por lo tanto los ingresos que genera ese empleo no son inagotables. Es un ingreso agotable y es un ingreso que tú cumpliendo allí, tú ya ganas lo que vas a ganar. Entonces, fíjate que no te induce al esfuerzo a hacer, a caminar esa milla extra. Hay una parte esencial en esto que tiene que ver con el cambio de mentalidad. Y es que nosotros tenemos que desarrollar las habilidades. Nosotros nos tenemos que convertir en soñadores. Nos tenemos que volver soñadores. Tenemos que tener un sueño. Tiene que ser un sueño que primero debe ser noble. El sueño es la meta. Tiene que ser noble. Una meta noble que afecte positivamente a otros seres humanos. No puede ser algo negativo. No debería ser algo negativo. Tiene que ser algo bueno para otros. Tiene que ser un sueño, pero además tiene que ser ambicioso. La única forma en la que uno se puede preparar para ganar 10 mil dólares es ganando mil. La única forma en la cual nos podemos preparar para ganar 20 mil es ganando 10 mil. La única forma de prepararnos para ganar 100 mil es ganándonos 50 mil. Porque la mente está en expansión. Si una mente ya se ha desarrollado para ganar 50 mil, está en expansión, en camino hacia ganar 100 mil. Esto es un proceso mediante el cual la mente se expande. Y cada vez que das un paso, cada vez que hay una idea, cada vez que te mueves hacia la meta, la mente se expande y se expande. Son conexiones neuronales que es como una telaraña en el cerebro. Eso se va llenando allí. Eso se va llenando. Lo que decía anteriormente, no es la misma una mente preparada para ganar mil euros que una mente preparada para ganar un millón de euros. ¿Por qué? Porque mentalmente es otro nivel. Por eso, cuando una persona se gana la lotería, por ejemplo, es frecuente que pierde el dinero a los cinco años. Porque no está calificado para gestionar el dinero. No lo sabe administrar. Ese número no cabe en su cabeza. No sabe qué hacer con él. Entonces él piensa en comprarse la mansión, en comprarse el coche, pero él no piensa en construir un activo. Pocas de las personas que ganan lotería mueren ricas, mueren pobres, porque no tienen la capacidad mental para gestionar eso. Y puede ser que sean personas con doctorado. Pero es que el doctorado nos educa o nos desarrolla las habilidades para el trabajo, pero no para ganar dinero, para gestionar. Fíjese que las habilidades para la riqueza son vender, negociar y administrar. ¿Cuántas personas de aquí venden algo? Dos. Pero eso no es criticable. Pero todos tenemos que vender algo. Warren Buffett dice que la capacidad de comprar debe ser determinada por la capacidad de vender. Él dice, nunca deberíamos comprar algo si antes no hemos vendido algo. Porque todo lo que nosotros utilizamos para pagar ese algo no es dinero. Es el tiempo que utilizamos para ganarnos ese dinero. Principios claves del éxito y de la riqueza. Vender, negociar y administrar. Y fíjense que, por ejemplo, en el caso de vender y negociar, eso requiere habilidades humanas para las cuales no hemos sido calificados. La comunicación efectiva con otros seres humanos. Impactar a otros seres humanos. Llegar a miles de personas. Gracias. 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 Gracias.